Y esto es Al Día, y hoy ya sabemos que si vas a Bruselas con cuchillos y navajas de Albacete te recibe todo el mundo, te atienden, te escuchan y se preocupan. Si vas con el Prusés no te dan la mano ni los ordenanzas. A Europa no le gustan las secesiones, a los funcionarios de Bruselas no les apetece que les vayan con problemas para los que no tienen solución, problemas de la realidad virtual en la que vive Puigdemont. La navaja y el cuchillo de Albacete sin embargo son algo concreto, muy útil, tienen prestigio, se exportan y los chinos las están copiando sin pagar royalties y en Europa quieren terminar con ese mercado en el que se imita cualquier cosa que se venda en el mundo. García Pájez se ha ido a Bruselas con los navajeros y cuchilleros, oye, ha triunfado. Si la navaja de Albacete fuera americana de Texas, por ejemplo, Donald Trump se estaría afeitando con su hoja afilada en la puerta de un rancho antes de comerse crudos a unos cuantos miles de chinos. Donald sigue firmando, ya la única imagen que tenemos del presidente es firmando decretos y así seguirá hasta llegar a la tendinitis, seguirá firmando hasta el fin de los tiempos y es posible incluso que el fin del mundo sea también un decreto firmado por Donald Trump. Hasta hace unos días este hombre vendía pisos y mansiones, ahora vende estas cosas, unos gestos para terminar con la inmigración ilegal. Hemos de ser justos y advertir que ya hay un muro de mil kilómetros, no es que Donald sea el primero, pero es el que lo vende con más entusiasmo. Los otros lo ocultaban. Hasta ahora los presidentes reforzaban la frontera y expulsaban a todos los que podían, pero con la boca pequeña. Donald no va a ser diferente, lo único que hace es venderlos sin complejos, porque es el producto que ahora quiere el mercado americano. Su muro no es ideología, es pura mercancía. Él cree que los americanos quieren estas cositas y se las ofrece encantado, con mucho ruido y con mucha propaganda. Pero las cosas en la política tienen sus efectos y lo que inaugura el muro es una era de hostilidad entre dos vecinos que hasta ahora se habían llevado bastante bien y en una región que caminaba hacia la integración de mercados. En agosto Donald Trump humilló a Peña Nieto cuando dijo aquello de que México pagará el muro y él todavía no lo sabe. Y ahora vuelve a mancharle con el barro del desprecio, mientras Peña Nieto la verdad es que el hombre no sabe cómo manejar esta situación. Trump ha inaugurado no solo un tiempo de enfrentamiento, sino una corriente de odio hacia los mexicanos. Todo esto tiene un propósito, que los inversores se marchen de México, vuelvan a Estados Unidos por miedo a las consecuencias y a la cólera bíblica de su presidente. Así tenemos que el primer gran beneficiado de estos gestos de gorila de Trump son los inversores de Wall Street, que han ganado en unos pocos días un 10%. Hemos pasado del América primero a la bolsa es lo primero. Uno entiende que en España a algunos les guste este exceso de testosterona de Donald. Esto no es la vuelta a la verdadera América, como decía Sostres esta mañana en COPE, que cree que esto es un episodio más de un cómic del Capitán América o un episodio del séptimo de caballería en la conquista del Oeste. No, esto es algo mucho más serio. Es la instauración del maltrato al débil, la amenaza y la persecución. En un estilo de gobierno cínico y autoritario que se ofrece como lo mejor para los americanos, a pesar de que ese muro y el proteccionismo económico que le acompaña, tendrán efectos perniciosos en todas las regiones de los Estados Unidos que hacen frontera con México. El muro lo van a pagar los mexicanos con dinero y con sangre y los americanos con mucho dinero. La emigración ilegal continuará. Será más cara y seguramente más trágica. Trump no es más que una reacción furiosa contra la globalización y presagia más tensión internacional en un intento vano de frenar la historia. Otra de las promesas que hizo y que cumple es la de no aceptar el resultado electoral y minar la credibilidad del sistema. El sistema ganó la presidencia pero perdió el número de votos y ahora se lanza a investigar a ver si a Hillary le votaron los muertos y los ilegales. A los inmigrantes les puede echar del país. Para los muertos quizá tenga un decreto de resurrección para enviarlos después con otra firma al infierno. Esto es Al Día, las noticias en 13 Televisión.